Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El gobierno de Quintana Roo invierte más de 15 millones de pesos en la prolongación de la avenida Majuhach de Chetumal. Un proyecto que mejorará la seguridad vial, desahogará el tráfico y se convertirá en el segundo par vial más importante de oriente a poniente de la ciudad. Tenemos muy buenas noticias para nuestra gente maravillosa de Chetumal. Ya tenemos listo el proyecto para realizar la prolongación de la avenida Majuhach, una de las más importantes y transitadas en nuestra ciudad capital. Se convertirá en el segundo par vial más importante de oriente a poniente en nuestra capital. Y lo dijimos al inicio de nuestra administración, que le devolveríamos el brillo a nuestra capital, y lo estamos haciendo. Lo hacemos posible a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, de manera planeada y ordenada, poniendo los recursos públicos en donde más se necesitan. Y con el apoyo de empresarios solidarios que se suman a la transformación de nuestro estado y de nuestra capital, y que han donado parte de su terreno para poder concretar esta importante avenida. Para esta obra, realizaremos trabajos de desmonte, despalme, conformación y pavimentación de 275 metros lineales de vialidad. Con la construcción de la prolongación de la avenida Majuhach, resolvemos una solicitud histórica, con la cual lograremos desahogar el tráfico vehicular de esta transitada avenida. Y más ahora, que podemos conectar con la calzada de Centenario, reduciendo así tiempos y costos de traslado. Tu dinero, mejoramos tu calidad de vida. La construcción de esta prolongación consta de 5.770 metros cuadrados de carpeta asfáltica, de 5 centímetros de espesor, en cuatro carriles de 9 metros de ancho y la construcción de guarniciones y banquetas, además del suministro e interconexión del alumbrado público. La prolongación de la avenida Majuhach dará mayor seguridad vial tanto a conductores como a peatones y permitirá el uso de otros medios de transporte como lo es la bicicleta, ya que en este tramo se contará con una ciclovía de 840 metros cuadrados con carpeta asfáltica. Por supuesto, también se ha contemplado la recuperación de espacios públicos dentro del proyecto, que incluyen pintura y señalética tanto horizontal como vertical correspondiente. Con la construcción de esta nueva vía, impactaremos favorablemente a miles de personas que transitan por esta zona, que habitan en colonias como la Proterritorio, Arboledas, Santa María, Pacto Obrero, Villas Ochtancá, principalmente. Unidas y unidos, seguimos transformando Quintana Roo. Estado de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez acudió a Tuxcueca para supervisar a la escuela primaria Octavio Chavira Cervantes. Venimos a supervisar una obra muy importante que habíamos arrancado, pero que teníamos que darle continuidad y hacerla completa. En total, vamos a meterle a esta escuela 13 millones de pesos para dejarla como nueva. Va a quedar muy bien. Dios mediante, vamos a tener una escuela a la altura de San Luis Ollatlán, a la altura de Tuxcueca. Los tuxcuequenses nos sentimos orgullosos porque hoy usted nos visita aquí, porque nos ha escuchado y por todo el apoyo que nos ha dado. Y claramente lo estamos viendo, que sí nos escuchan, que hemos trabajado de la mano y que somos un equipo de trabajo, todas y todos. Vamos a entregar, ahorita los van a ver, están allá a la esquina, pero ahí tenemos utensilios, kits deportivos, para ajedrez, para arte y cultura, para todo este concepto de educación integral que estamos buscando en la transformación de las escuelas. Hicimos una escala aquí en este punto para entregar una obra muy importante. Venimos bajando de la carretera de Mazamitla hacia la ribera de Chapala y el día de hoy entregamos ya terminada la carretera que va desde Tuxcueca hasta Teocuitatlán de Corona. Ya terminamos toda la obra, estamos por poner nada más unas barreras metálicas que nos hacen falta, pero la obra está ya al 100, ya balizada, ya completa. Y con esto terminamos todo un circuito muy importante que nos conecta desde los márgenes del lago de Chapala, en Tuxcueca, hasta Teocuitatlán de Corona. Y también ya terminamos esta carretera que va hasta la autopista Colima y luego a la libre que va hacia Sayula. Ya completo el circuito. Esto nos permite mejorar muchísimo la movilidad de la zona, la economía de esta región. Ya con el trabajo de mantenimiento permanente que tenemos en la carretera de Mazamitla, ahorita la recorrí, está en muy buenas condiciones. Ya desde Tuscueca, desde Chapala, hasta la carretera que nos lleva al puerto de Mazamitla. Imagínense lo que hace un pacto económicamente, señor presidente, pues tiene mucho movimiento también aquí con tráfico local. ¿No es una carretera tan importante para el municipio? No, claro que sí. Y sobre todo lo que viene siendo el transporte que viene desde el puerto de Mazamitla, que va hacia México. Que eso nos ayuda ya bastante con la rehabilitación del camino. Y nos evita ahora sí con muchos pactos. Miren. Y agradecerte, señor gobernador, agradecerte todo ese apoyo, toda esa disponibilidad que tienes y el compromiso, sobre todo, con los ciudadanos de Jalisco. Estado de Nuevo León, la carretera interserrana que conectará de norte a sur del estado. Vamos a hacer la interserrana de una vez por todas para conectar México con Nuevo León. Esta carretera que teníamos 30 años esperando. Y vamos a cumplir un sueño que tenemos desde hace 200 años, que era conectar el sur de Nuevo León con la ciudad de Monterrey. Así que muchas felicidades y estamos a sus órdenes. Yo estoy seguro que ustedes también están convencidos que en Terán se están haciendo los proyectos que no se hicieron en 40 años. Después de décadas de espera, finalmente se ha materializado el sueño de contar con una unidad médica de salud en General Terán. Esto es un logro sin precedentes. Con esto estamos convencidos de que pronto lograremos que General Terán cuente con las mejores condiciones de salud y de bienestar. Y arrancate al mar. Vamos a ir al hospital. Pueblo Mágico te ayuda a darte a conocer al mundo como un lugar de turismo. Hoy Terán tienen la oportunidad de desonar esa economía y de traerla a la región. Argentina igualdad. Lo que hoy se ganaron es por tus raíces, por tu gente y por lo que tono. Sientas orgullosos. Muchos felicidades. Municipalidad de Tianguistenco. Soluciones a los socavones que se han generado por el reblandecimiento de la tierra. Estamos aquí en la calle Los Amoros. Este, en el socavón que se generó por el desgaste de la tubería de la red de drenaje. Principalmente se realizan los socavones o se hacen los socavones por la antigüedad de nuestros drenajes municipales. Es una situación que ya se viene dando por el tiempo de vida ya de esta red de drenaje. Y así van a venir ocurriendo tanto en el área de drenajes como en agua potable. Porque la mayoría de las tuberías es de advesto cemento. Es por eso que hemos tenido fugas tanto en agua potable como en los drenajes municipales. Este socavón se generó principalmente por el desgaste de un solo tubo. No es toda la red. Es un tubo que probablemente ya estaba dañado desde que lo colocaron. Ya estaba fracturado. Pero es un solo tubo. Se abrió un radio de aproximadamente 4 o 5 metros para ver, revisar toda la tubería, la cual está en perfecto estado. Si este tubo estaba dañado, obviamente fue el que provocó el socavón. Y nosotros estamos realizando todas las acciones para prevenir un hundimiento mayor. Municipalidad de Naucalpan de Juárez. La Dirección General de Servicios Públicos rehabilitó luminarias. La Dirección General de Servicios. La Dirección General de Servicios. Ayuntamiento de Nochistlán, inauguración de obra en la comunidad Las Amarillas Buenas tardes, hoy es un día muy especial donde me acompañan compañeros de las diferentes direcciones del municipio y unos regidores Lo mismo mi esposa, Don Toño, delegado de aquí de Tlachichila, con mi señora esposa Venimos a entregar esta obra aquí en la comunidad de Las Amarillas Donde va a beneficiar mucha gente con esta apertura del pozo Con las líneas que tuvimos a bien tener convenio con el gobierno del estado, con SAMA y el gobierno del estado Fue tripartita este trabajo donde fue un gasto de 1.065.000 pesos en beneficio de este vital líquido que tanto nos hace falta Este trabajo ya lo estaban pidiendo desde hace 5 años, estaban ansiosos Y por fin hoy, 13 de julio de 2023, se le vino a entregar esta obra a la gente de aquí Tanto de Las Amarillas como de La Laguna y parte de Tlachichila Estamos muy contentos por eso, yo creo que la comunidad de Las Amarillas más y les agradecemos este recibimiento, esta comida En la entrega que también se mirará en esto Muchísimas gracias, delegado, señora y la delegada también de aquí de Las Amarillas junto con toda la comunidad A sus órdenes Les agradecemos mucho a todos Gracias señor El gobernador del estado, en otra gira por el estado, llegó al municipio de Degollado Para supervisar las obras del parque lineal en la calle Heraclio Quesada Una importante obra para la conectividad del municipio Supervisar una obra muy importante que inició desde el principio de esta administración Y que se ha trabajado junto con el municipio y particularmente por un enorme apoyo de la comunidad migrante Con los paisanos que viven en Estados Unidos que nos han ayudado de manera muy significativa Para poder conectar desde Degollado hasta Puerto de Catarina Ya en los límites con Jesús María, el camino ya hacia Guanajuato Una zona de intensa actividad comercial Y una carretera que nos permite unir a 14 comunidades de este municipio Una obra en la que el presidente municipal ha puesto mucho empeño particularmente Para poder hacer este primer tramo Que es muy importante, el que nos permite unir desde Degollado hasta La Camecha Que es aquí, ya vamos a la primera etapa Vean nomás la obra que está haciendo el presidente municipal Con el apoyo de CIOP, espectacular, con ciclovía, con baquetas, con combinación Para el peatonal y para la carretera La verdad es que la obra va quedando muy bien Se hizo un primer esfuerzo de inversión de 7.8 millones de pesos Y queremos decirte, presidente, que ya estamos arrancando el siguiente tramo Para poder invertir este año 22.7 millones de pesos Con el apoyo de nuestros paisanos, con la coordinación del municipio Estamos haciendo una obra muy trascendente Que tiene, por lo que me platicas, un gran impacto para tu municipio Ayuntamiento de Cuernavaca Más de 100 obras No hay fecha ni plaza que no se cumpla Y hoy se dará el banderazo Para iniciar la obra esperada en este lugar Sobre la avenida 10 de abril Muchas gracias Pues yo creo que gran parte agradecidos porque es una vía muy necesaria Y la verdad está deteriorada Esta calle nos une con el pueblo mágico de Tepoztlán Los que venimos de la autopista, los que van a Chamilpa, Buenavista, etc. Anteriormente he tirado muchos oficios al ayuntamiento, a obras públicas Pero veo con beneplácito que hoy es el día importante para la comunidad de Ocotepec Ya que se está haciendo realidad esta petición que habíamos esperado con tanto tiempo Te va a reencarpetar desde la gasolinera hasta la conexión con Calza de los Reyes Porque esta calle pues ya tiene mucha circulación de campo Pasa toda la gente que va hacia Santa María y hacia Capufe y hacia Huatlán No nos quedamos cruzados de brazos El Cabendo toma decisiones que impactan favorablemente a la sociedad Y esa es una de ellas Y como ustedes saben, el viernes pasado nos vimos obligados a aprobar el pago de una sentencia Por más de 21 millones de pesos que no estaba presupuestado Y hacemos frente a todas nuestras obligaciones Cuidando que acciones y obras como esta no se vean imposibilitadas de realizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!